Ajá, ey yo, Alcán, Alpa, oye mami, llevo tiempo descifrando, y es lo que te gusta hacer. Si no te voy a limpiar, con la noche voy a ir conmigo, no es lo que hace mucho, ven sígueme, sígueme, no pierdas tiempo, y si lo tuyo fue mal, en mi carro pausuría, te pedazas rito mami, ven sígueme, igual sígueme, aprovecha el tiempo, tranquila ma que yo se lo que hago, todo sale mejor cuando las luces te apago, pídeme lo que quiera que habla claro que yo pago, quieres sexo o placer, prefiero paletragos, ven, esta noche te voy a hacer mía, ven, y se la cuenta en tu fantasía, acércate, yeee, dale, prégate, yeee, ven, esta noche quiero conocerte, voy a darte duro y envolvete, y dale, acércate, yeee, yo se lo que te estoy haciendo, de mi cuello, de mi guagua, te estoy esperando. Si no te voy a limpiar, con la noche voy a ir conmigo, no es lo que hace mucho, ven sígueme, ven sígueme, no pierdas tiempo, y si lo tuyo fue mal, en mi carro pausuría, te pedazas rito mami, ven sígueme, ven sígueme, aprovecha el tiempo, tú eres de esa mujer que le gusta la belleza, en el sueño de tu cine mami, pon a tu carece, échalo acá, parante de esa mesa, ven conmigo a la barra, yo te invito a una cerveza, Black Label o Label Blue, a la roca, ey, no te equivoques tú, un poquito de vino, cuando nos vayamos pa'l hotel, se te olvida el camino. No se te note en la cara, que te gusta pelear, después de la disco te gusta aventurar, vámonos de aquí, yo tengo una sorpresita pa' ti. Si no te voy a limpiar, con la noche pelear conmigo, no es lo que hace mucho, ven sígueme, ven sígueme, no pierdas tiempo, y si lo tuyo fue mal, en mi carro pausuría, vente a la sección mami, ven sígueme, ven sígueme, aprovecha el tiempo. Tranquila mami, yo sé lo que hago, tú o tú se lees mejor cuando las luces apago, pídeme lo que quieras, te hablas claro que yo pago, quieres sexo, placer, te refiro pa' los tragos. Ey, oye mami, después de haber hangueado contigo toda una noche, ya yo sé lo que te gusta a ti. Ey, Alejandro el Paz, el maravilloso, con el ingeniero, aunque nos copien los enlogas, nosotros seguimos siendo los de la verdadera calidad musical. Damn, y si, tú no sabes quién hizo la pista, Kekov, Kekov, la maravilla. Ey, prrr, yeah, 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 you think you know, you don't know shit, ajá, tú no sabes na', ey, tú no sabes na', do you think you know, rrr, yeah, tú no sabes na', Arcan, el pan, ajá, el super dotado, la maravilla, tu pesadilla. ¡Ah!